Al mirarte hoy Mi niña en tu cama Llegaron tantos recuerdos Hacia mi Me ayudaron a recordar Esas mis canas Que hace 15 años Dios te mando para mi Tu aun dormida Yo en tu recamara Miraba No habían las cosas Que te hacían tan feliz No había muñecas Ni juguetes Que te gustaban Todo eso Lo has cambiado Y no lo vi Te despertaste con una linda sonrisa Y a mis brazos fuiste a dar Mi linda niña Me regresaste a la realidad Con tu mejilla Y me dijiste Papi gracias por venir Te despertaste con una linda sonrisa Y a mis brazos fuiste a dar Mi linda niña Me regresaste a la realidad Con tu mejilla Y me dijiste Y me dijiste Papi gracias por venir Hoy serás la quinceañera más hermosa Y queremos Y queremos Todos verte sonreír Como tu no habrá ninguna más Dichosa Y te deseamos Felicidades Hoy a ti Tu linda cara Tus bellos ojos Y tu carisma Tu largo pelo Que por las calles Todos envidian Y al mirarte Rodeada De tus amigas Yo me di cuenta Ya no eres niña Y te ves feliz Tu linda cara Tus bellos ojos Y tu carisma Tu largo pelo Que por las calles Todos envidian Y al mirarte Rodeada De tus amigas Yo me di cuenta Ya no eres niña Y te ves feliz Y te ves feliz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonreír Tal como siempre soñé, repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión, tus quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos por ti están tocando Este vals del amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No hay nada que me inspire más Que el sonido de mi guitarra Y nada que me duela más Que mirar a mi pequeña con lágrimas Vieran que hermoso es mirar sonreír ¿A quién más? A quién más se ama en la vida El dolor que ahora me hace llorar Es porque mi amor me ha abierto una herida Y me ha ubicado en la realidad Dejo de ser eniña Para pensar por sí misma Y ahora en que me duela Queremos o mirarla crecer Queremos o mirarla crecer Que me diga lo que piensa La tengo que comprender Y ahora en que me duela Ya no soy su mundo total Ahora escoge a quien amar Ella sabe amar y valorar Dios Luis Ferrales y Lisset Durán Nosotros somos Luis Flores y Zinia Rómez Yohani Torres Y Gaya Juárez Salvador Jair Y Arianna Sejue Ismael Rios Arcillana Jiménez Por tanto, Rojas En el de Montaña Y claro que sí, pues aquí Tenemos a Wimna Medina Acompañada de parte de Miguel y Salomé Medina, sus papás Claro Y también El campeonato de amor José Navarrete Cuenta la próxima Por favor Alcimente por favor La silla, miren Por cambiarle los zapatos Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. No... Por fin... No... 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 ¡Suscríbete! Se va a el trabajo. ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Fine aquí y está el sangre web ¡Tenemos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!